Centro Médicos Somosaguas, fundado en 1989, cuenta con 1.000 metros cuadrados de instalaciones y una amplia cartera de especialidades médicas. Disponemos de los medios de diagnóstico más avanzados para estudiar problemas de vértigo y miocardiopatías de todo tipo. El Centro Médicos Somosaguas está reconocido por la Comunidad de Madrid como Centro de Vacunación Oficial y es centro formativo universitario para los estudiantes de fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria. Nuestra unidad de medicina estética ofrece, entre otros, tratamientos de rejuvenecimiento facial, depilación láser, Botox, rellenos, cavitación, estética dental e implantes de pelo. Centro Médicos Somosaguas, un referente líder en sanidad en Pozuelo de Alarcón.